Dale tu mejor aplauso, dale tu mejor gloria a Dios Después de la tormenta, viene la calva, viene la paz Fija, si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará Gracias guapa, gracias guapa, gracias guapa Después de la tormenta, viene la calva, viene la paz Fija, si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará No importa quién te le pides, ya me sorprende Si el nombre de mi Cristo saldrá del nombre de Dios te oí Ahora da, se da, se da, ahora da, de las calles que vas Besiéndola, pues te suave, besiéndola toda, de amor Ahora da, se da, se da, ahora da, de las calles que vas Besiéndola, pues te suave, besiéndola toda tentación Después de la tormenta, viene la calva Después de la tormenta, viene la paz Viene la paz Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará Me cierro toda Ahora la luz Ahora la luz Ahora la luz Ahora la luz Me cierro la Fue este espacio Me cierro toda Papá, papá Gracias papá Quiero ayudar Mi hermanito papá Luchas tras lucha Tras cosas Por aquí estamos Chayabek ser Dios Chayabek ser Dios Chayabek ser Dios Coro toda Te van Marta Baj Chala Arruz en Count Kubaku Chayabek ser Dios Rechodzi Te którą Gracias Mi Tengo la acta de Dios y yo creo que te voy a decir malo a mí o 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 ¡Jajajaja! ¡Pretájenme en la visión! ¡Chala a disfrutar! ¡Chapala a disfrutar que está el Espíritu Santo! ¡Uh! ¡Cole, cole, cole, cole!